Como ya pasó lo que venía por acá, que se nos acabó el amor, entonces ahora llega Linda Llanera. Este tema, Linda Llanera, pertenece a la interpretación de uno de los jóvenes, de las jóvenes promesas, joven en voz, joven en imagen, y comienza su carrera artística. Su nombre es Carlos Gutiérrez. Con él vamos a escucharlo. También, felicitaciones, creo que el autor de esto es también uno de los jóvenes compositores del escritor de este tema. Han logrado este bonito proyecto y se lo voy a presentar aquí en Canta Millano. Carlos Gutiérrez, Linda Llanera, en Canta Millano. Canta Llano Bonito. Te compuse este pasaje, cariño lindo, un día por la tardecita. En honor a tu belleza, esa mirada que incita, coquetona seductora, esa boca rosadita. Y no sabes cuánto anhelo poder rezar su boquita. Te compuse este pasaje, cariño lindo, un día por la tardecita. En honor a tu belleza, esa mirada que incita, coquetona seductora, esa boca rosadita. Y no sabes cuánto anhelo poder rezar su boquita. La sabia naturaleza, linda llanera, te dio el don de ser bonita. Eres una hermosa dama, bella flor delicadita. De pétalos coloridos, una fragancia estilita. Que impregna en todo mi ser, cuando te tengo cerquita. Tu rabia es amor del puro, linda llanera. Cuando te veo en batica, viéndote por la ventana, mi adorada princesita. Porque tienes la pureza de una flor delicadita. De un manantial veranero que emana su agua clarita. ¡Canta ya no bonito! ¡Suscríbete al canal! Naciste en esta región, del Casanare, en la llanura infinita. Allá en Atocorosal, donde la gente es criollita. Un día de estos voy a ir, que esté la luna clarita. ¿Quién quita pueda traerte, mi querida princesita? Naciste en esta región, del Casanare, en la llanura infinita. Allá en Atocorosal, donde la gente es criollita. Un día de estos voy a ir, que esté la luna clarita. ¿Quién quita pueda traerte, mi querida princesita? Eres un jardín de flores, bonita flores, cubierta y maripositas. Mi sentimiento por ti, son sincero y anerita. Y mi pobre corazón, solo por ti es que palpita. Me encanta por lo centrará, seria y organizadita. Por favor, dime que sí. Linda mujer, con tu tierna sonrisita. Seré el hombre más feliz de tenerte en mi casita. Adornando mi jardín, mi linda mariposita. Porque tú eres para mí de todas la más bonita.